Hoy la Iglesia celebra el domingo vigésimo primero del tiempo ordinario. El día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana, memorial del primer día de la creación y el octavo día en que Cristo, tras su reposo del gran sábado, inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoce el ocaso. Vivamos con intensidad el domingo, el día del Señor. En el Evangelio de este domingo de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario, leemos el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio del capítulo 16 de San Mateo, Jesús hace un sondeo de opinión y como siempre distinto al nuestro. Le interesa el sondeo de nuestra fe, pero personalmente, ¿quién soy yo? Te dice, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué represento a tus ojos? En consecuencia, ¿quién eres tú? Jesús espera algo más que una simple declaración convencional. Los demás también esperan de nosotros una respuesta que no sea teórica. Se trata de proclamar con la vida quién es Cristo para nosotros. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer en Jesús de Nazaret las huellas de la divinidad y pongamos en Él toda nuestra esperanza, como el Salvador y el Dios con nosotros. Amén.